Bueno Julio Alberto Amores, nuevo campeón de España Elite, enhorabuena por tu triunfo y bueno, se te ha visto muy activo desde el inicio de carrera, al final has resistido ahí en el grupo de los mejores y bueno, cuéntanos cómo te sientes con este gran éxito. Bueno, muchas gracias, he estado toda la carrera atento porque hoy era una buena carrera para mí para intentar ganar el campeonato de España Elite, ya que hace tres años, en Cacentaina, me quedé segundo y tenía ganas de, por lo menos intentarlo otra vez y poder ganarlo y hasta ahí siempre rodando lo más adelante posible, en la tercera subida a la ermita frontal y ya lo he probado porque me he visto solamente delante, he visto que me iba pero que me iba solo y al final antes de bajar he dicho voy a parar que esto, la última subida puede ser definitiva bueno, la última subida ha estado ahí adelante, me ha faltado un poquito para entrar en el grupo de adelante hemos entrado falta en los dos últimos kilómetros y bueno, en el sprint iba bien colocado a Roda Dubletano que iban lanzando para Vicente y bueno, al sprint he tenido la suerte de que he sido el primer Elite. Y bueno, a nivel de confianza supongo que verte aquí compitiendo con ciclistas del World Tour, de Pro Continental, cara a cara contra ellos, supongo que es importante, ¿no? para el resto de temporada saber que estás en un gran estado de forma. Sí, la verdad es que es eso, que estar aquí en esta carrera con este nivel que hay y entrar adelante en un grupito reducido da mucha moral y muchas ganas de seguir trabajando e intentar pues eso, buscar el año que viene una nueva oportunidad para subir a profesionales que es lo que realmente estamos buscando. Gracias. Gracias.